Hola, buenas tardes. Soy Pedro Aroto, soy gerente de Human Capital, la línea de consultoría de recursos humanos de hoy. Desde el seminario hablamos durante 5 horas de duración cuáles son los sistemas de conversación y cómo implantarlos en una visión. Realmente es un enfoque muy práctico durante las 5 horas en el que ponemos en relación la estrategia de negocio con las diferentes políticas de recursos humanos y en concreto con la compensación teniendo en cuenta lo que es el sistema de gestión por competencias como núcleo central que nos ponen. Durante la sesión vamos a trabajar por una parte la concreción de la estrategia en la organización y luego vamos a ir viendo diferentes módulos de forma muy práctica con la parte de retribución fija, retribución variable, ligada a objetivos o desempeño y por último vamos a ver una pincelada también de lo que son modelos de compensación flexible. Una visión muy práctica de lo que serían los sistemas de compensación y al menos ofrecer un apoyo a la hora de tomar decisiones respecto a políticas retributivas y cómo apoyar a los directivos de recursos humanos a la hora de desarrollar este tipo de sistemas en sus empresas. Muchas gracias. 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 Gracias.